El otro día vimos la suma y la resta, vimos que había monomios semejantes y que esto con esto si se podía hacer, esto con esto si se podía hacer esto con esto si se podía hacer pero esto con esto no se podía hacer, porque uno tenía x cuadrado y otro x y esto con esto no se podía hacer, porque esto tenía x y esto no entonces esto era monomios semejantes y se podían operar x cuadrado más 2x cuadrado 3x cuadrado 4x menos 2x, 2x, 5 menos 7 menos 2 pero esto no se podía hacer y se dejaba señalado vimos también que había una cosa, no sé que no hacéis escribiendo pero bueno, que eran operaciones con monomios que te ponían varios así y lo que había que hacer era reordenarlos, es decir, poner los que son semejantes los que tienen la misma parte literal en el mismo sitio y luego los que no, no y luego por último vimos que había paréntesis y que los paréntesis cambiaban dramáticamente y que la regla que os había enseñado, que no os había valido ninguno no era la que nosotros íbamos usar es decir, a usted os había enseñado una regla absurda que no tenía ni pies ni cabeza, ni tiene razón ninguna y que por eso no la aprendéis que era que lo que está sumando pues se quedan igual los signos y lo que está restando se cambian los signos eso es basura ¿vale? eso no sirve de nada no está explicado no está explicado, no sirve ¿y cómo se quita los paréntesis? te estoy diciendo que eso de quitar paréntesis que no existe ¿vale? que te lo han dicho y está mal mal dicho, mal explicado y que por eso tú no sabes hacerlo o te crees que hay que quitarlo tú entiendes quitar, como que los quita y ya está eso no es así ¿vale? la idea es usa la propiedad distributiva aquí hay un 1, aunque no lo veáis y lo que se hace es operar el signo más por más, más y luego 1 por 2x cuadrado, 2x cuadrado y luego más por más, más 1 por 2x, 2x eso es lo que se hace la otra forma de explicarlo te tiene aquí aparte de tu poco interés y tu poco esfuerzo ¿vale? pero yo creo que esto es bastante simple y luego aquí pues yo uso la regla del 1 lo siento mucho que no os gusta mira, hasta ahora no lo había aprendido de otra manera menos por más, menos 1 por 2x cuadrado, 2x cuadrado menos por menos, más 1 por 2x, 2x y se ordena 3x cuadrado, menos 2x cuadrado menos 4x más 2x y queda x cuadrado menos 2x ¿vale? 2x cuadrado, menos 2x cuadrado y